¿Acaso Tom Cruise no tiene límite alguno? Es que de verdad es increíble que su mejor momento como actor lo esté viviendo a esta edad que tiene, porque no sé qué más locuras hará para darnos películas que nos hagan emocionarnos en la sala de cine. Así que la pregunta es, ¿qué nos traerá el Tom Cruise para esta nueva entrega del agente Ethan Hunt? Mi nombre es Fidel Deckard y ese es el rollo oculto, con la reseña de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Sin duda alguna Tom Cruise está pasando por un gran momento en su carrera, pues el mega éxito de Top Gun Maverick y lo bien recibidas que fueron las últimas tres entregas estrenadas de Misión Imposible, le dieron más esperanzas y motivaciones para que este actor supere cada barrera que ha establecido en sus películas, pues este vato literal arriesga el físico con tal de darnos como audiencias las mejores experiencias en el cine, o quizá no le tema a la muerte, cualquiera de las dos es válida, pero el chiste es que las personas podemos disfrutar de sus atrevidas escenas y pasarle a gusto en el cine, y en el caso de la primera parte de lo que sea el fin de la saga en el cine de Misión Imposible, creo que estamos ante una de las mejores películas de acción en los últimos años junto a John Wick. En esta nueva entrega, el agente Ethan Hunt regresa a la acción para una nueva misión que debe aceptar sí o sí, porque literalmente el destino del mundo depende de ello, pero en esta ocasión la misión se torna más peligrosa y amenazante de lo normal, pues el pasado de Ethan se ve envuelto, así como su leal equipo, provocando que Ethan tome sacrificios para preservar el bienestar en el mundo y detener una nueva amenaza en la figura de un enigmático enemigo. La neta, cuando salí de ver la película lo primero que dije fue ¡Ay cabrón! porque de verdad la nueva entrega de Misión Imposible se convirtió en una de mis favoritas de toda la saga, fácilmente entró en mi top 3 porque creo que esta película demuestra por qué hemos llegado hasta una séptima parte de las misiones de Ethan Hunt, porque creo que es esas sagas que conforme pasan los años van mejorando y encuentran la manera de sorprender, a pesar de que puedan llegar a seguir una fórmula ya conocida para el género y para la saga, pero créanme cuando les digo que Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 es una experiencia garantizada si deciden aceptar verla, y aquí van los puntos por los que creo que la película está chida. Para empezar, la neta la historia plantea cosas muy chidas y de verdad sientes en todo momento que se trata de la última misión de Ethan Hunt y su equipo, pues hay una tensión genuina de que el peligro está a la vuelta de la esquina para estos personajes y hace que te metas de lleno con lo que está pasando en pantalla y estés literalmente al borde del asiento, esto en gran parte es que la historia tiene el ritmo adecuado para que la acción se sienta orgánica y nada forzada o desmedida, teniendo entre cada secuencia momentos que le meten más suspenso y drama al asunto, permitiendo que la película en ningún momento se sienta lenta o apresurada, al contrario, hasta te dan ganas de ver la segunda parte de corrido si se pudiera. Dicha acción creo que en general está bien hecha, no necesita mil y un explosiones, carros volando por donde sea o algo ultra extravagante, al contrario, la mayor parte de la acción de la nueva de misión imposible se basan en secuencias de peleas o en persecuciones con altas dosis de tensión, que combinado con el tema del espionaje, hacen que esta nueva misión de Ethan Hunt sea emocionante y que literal no puedas quitar la mirada de la pantalla, pues es una de las experiencias más chidas de una película de acción desde John Wick 4, que no es mucho tiempo, pero sí hace que dichas películas tengan más méritos por ser dos películas de acción bien hechas o estrenadas en el mismo año. Pero en cuestión de la historia, lo que más me gustó fue el villano en cuestión, pues la propuesta que hacen con la entidad es intrigante y hasta da un poco de miedo, porque plantean la problemática que si bien ya se ha platicado, la manera en que lo hacen en misión imposible creo que es la adecuada para sentir que es la más gran amenaza que han enfrentado Ethan Hunt y su equipo, y la neta creo que también podrían haber algunas dudas con algunas cosas que hace el villano en la película, pero creo que en general está bien construido para que la película se sienta intensa y llena de adrenalina. Del lado de las actuaciones, la verdad es que en general cada persona del elenco lo hace de muy buena manera, sin importar el tiempo que salen, porque se la rifan en toda la película. Tom Cruise, la neta, creo que siempre se ha sentido cómodo interpretando a Ethan Hunt, sabe cómo ser un héroe de acción y mantener vigente a este personaje. Las interpretaciones de Kaj ya conocidas como Rebecca Ferguson, Simon Pegg o Bing Reigns, que junto a las nuevas incorporaciones como Hailey Edwell o Palm Clementive, hacen el perfecto complemento para que la película tenga una diversidad de personajes que le aportan su toca a la historia y la hacen más dinámica y entretenida. Ahora, otra cosa que me voló la cabeza y por la que quedé enamorado de esta nueva película de Misión Imposible y recomiendo mucho que vayan a verla, es la fotografía, maldita sea, visualmente es para mí la mejor de la saga. Tiene secuencias bien logradas que logran sacar el máximo provecho a los escenarios y colores de cada locación y hacen más espectaculares las secuencias de acción. Tan solo la escena arriesgada de Tom Cruise se ve increíble, es bellísima y creo que aquí es donde más se puede notar la evolución de la saga a través de los años. Cada una tiene un estilo visual diferente y en esta salió bastante genial. De verdad vayan a verla en la sala más grande posible con el sonido más cabrón posible, porque esta película es una experiencia increíble garantizada. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué podemos esperar de la segunda parte de este final de Misión Imposible? Bueno, en general creo que dejan buenos elementos para esperar con ganas la próxima entrega de Ethan Hunt, porque no dejan tan abierto lo que podrá pasar. Al contrario, mantienen la intriga de ver cómo sigue avanzando esta misión de Ethan, que más allá de esperar alguna otra escena de alto riesgo por parte de Tom Cruise, o ver que tanto corre por los diferentes escenarios de la película, creo que la historia deja buenos indicios para esperar un gran cierre de la saga en la siguiente entrega. Esperemos que así sea porque será el final perfecto para una saga que ha mejorado conforme han pasado los años. En conclusión, Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 es una gran experiencia en la sala de cine. Lo tiene todo para ser una de las mejores películas de acción del año y una de las mejores de esta saga en particular, pues es más notoria la gran evolución que ha tenido desde su primera entrega, y no buscan solo entretener con grandes secuencias de acción y ya. Al contrario, entregan una historia que sea coherente, emocionante e incluso un poco escalofriante, principalmente por el villano de esta película y sus capacidades, que permite reafirmar la importancia de Tom Cruise en el cine, pues es un vato que siempre ha mostrado su amor y compromiso por crear películas que hagan que las audiencias salgan emocionadas y con ganas de ver más de las locuras de este actor. Y aunque dejan la vara alta para la siguiente entrega de la saga, o para el género de acción en general junto a John Wick, creo que esta película deja las expectativas altas para ver como Ethan Hunt cumple con la misión y salva al mundo. Ahora, tu misión, si decides aceptarla, es dejar acá abajo en los comentarios qué te pareció la película si ya la viste y decirme cuál es tu película favorita de Tom Cruise. Para mí son las dos películas de Top Gun, son lo mejor que ha hecho el Tom en su carrera. Recuerda no ofender la opinión de los demás. Ahora, tu otra misión, si decides aceptarla, es suscribirte, activar la campanita, darle like al video y compartir con tus amistades y familiares, para que así puedas ayudarme a seguir haciendo crecer este espacio con mis ganas de ver qué otras locas escenas hará Tom Cruise. Acá también te dejo las redes sociales del canal, donde también hablo de cine y series. Gracias por ver el video y por tu apoyo. Mi nombre es Fidel Deckard, y este fue el rollo oculto con la reseña de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Nos vemos la próxima.